Licenciado Genaro Peguero, en el día de ayer se habló de una tripulca, un motín en la cárcel, el CCR 15 Cucama, que siempre hay conflicto ahí, su padecer. Mira, el parecer de nosotros con respecto al CCR 15 Cucama, aquí en la provincia de La Romana, es que son constantes los maltratos que denuncian los internos de esa cárcel. Y nosotros le decimos a los agentes penitenciarios, mi gente, ustedes hoy están en calidad de agente penitenciario ahí, pero mañana ustedes pueden estar en calidad de preso. ¿Por qué maltratar a una gente que ya están recluidos en una cárcel? ¿Por qué maltratarlo? El tema que se da en la cárcel, del asunto de las negociaciones, de la venta de entrar los teléfonos, de entrar la droga, y todo ese tipo de cosas, debe ser erradicado. Yo entiendo que deben de haber algunas instituciones que puedan regularizar o regular el tema de que los BPT son los jefes de la cárcel, sino que haya ministerios públicos, que haya un fiscal que esté ahí para recibir la denuncia de los presos. Si no se logra eso, que haya otro tipo de institución conjuntamente con los BPT, y que no se contamine, lamentablemente la cárcel del país, van a vivir en unos motines que son los que se dan a cada rato, y ese tipo de conflictos que se dan ahí dentro de la cárcel. Licenciado General Opey, ¿aquí hay procuradora fiscal o hay procurador aquí en la Romana? Bueno, aquí hay una procuradora, la procuradora fiscal Reina Yaniri, amiga de nosotros, pero en estos momentos no la hemos sentido. Yo entiendo que el Ministerio Público, que es garante de la Procuraduría de estos internos, deben de pronunciarse, deben de hacer algún tipo de investigación al respecto. Y eso, no hemos visto que se ha hecho eso. Entonces, estuvimos llamando a la procuradora, no nos pudimos comunicar con ella para tratar ese tipo de temas. ¿Tiene que ver la procuradora con el CCR 15? Claro que sí. Ella, el Ministerio Público o la Procuraduría, es garante, y son ellos los que tienen totalmente que garantizar el buen trato a los ciudadanos que están allí. La Procuraduría Fiscal de la Provincia de la Romana es, como se dice, una superior inmediata de esos jefes penitenciarios o los directores de las cárceles. ¿Usted cree que tan lejos que está el CCR 15 Cucama y la preventiva está cerca de la Fiscalía, podrá la Procuradora controlar el CCR 15 Cucama, dar una orden, ya que en la preventiva también se meten drogas, se meten cuchillos, y eso es algo que viene pasando desde hace muchos años? Bueno, lo que yo creo que se puede hacer más, eso entiendo yo, y que se puede dar más de lo que se ha dado, o sea, en torno a la seguridad, en torno a lo que usted denuncia, de la preventiva, que en estos momentos la preventiva ha estado un poquito, un poquito controlada hasta el momento de lo que nosotros sabemos. Si usted sabe más de ahí, no me ha llegado esa información del asunto de que meten drogas, como usted me dice. ¿Cuán querido hubo en ese motivo? Supuestamente dos. Ahora, con la cantidad de disparos que hubo ahí, casi 25 disparos, nosotros entendemos que dos es muy poco, no se sabe si ellos han ocultado algo. Ahora, la Procuradora Fiscal de la Provincia de la Romana debió mandar oír ella misma y apersonarse allí, y hacer investigación de qué fue lo que pasó, qué originó eso, y qué es lo que está pasando, porque ahí ahora al momento torturan un grupo de gente. Ellos son jueces y fiscales ahí adentro. Entonces, no sabemos qué tipo de tortura le están dando a lo que pudieron ellos entender que se revelaron por el tipo de acción que supuestamente está cometiendo el director, con otros BPT, con unos asecuaces que tiene ahí alrededor de él, unos BPT dando golpes, dando patadas, supuestamente, de que le llevan los teléfonos y después se los quitan, le cobran dinero. Esas son las denuncias que nosotros hemos recibido y que las tenemos en nuestro celular. Ahora, lo que queremos nosotros es que ellos hagan lo que hicieron con el Power, que nos sometan a nosotros también por lo que estamos diciendo ahora. Son supuestas denuncias que hemos recibido de internos que dicen que hay una negociación en la cárcel, en el CCR 15 de la Romana, que es un negocio y que por eso se ha originado el problema. Y dicen los presos, que me han enviado notas de voz a mí y escrito, que en el CCR 15 de la Romana ellos van a hacer algo peor que lo que pasó en Higüey. Eso dicen ellos. ¿Usted ha pasado por allá, por el CCR 15, luego de ese motín? ¿Usted ha ido por allá, personalmente? Nosotros no hemos podido ir porque en el día de ayer, ustedes saben que estuvimos en Santo Domingo, de Santo Domingo tuvimos que ir a Puerto Plata con una persona que tenemos, un cliente que está detenido. Y posteriormente, ahora mismo, me acabo de quitar la toga aquí en la Romana, que salí de dos audiencias que tenía aquí. Pero nosotros pretendemos ir al CCR 15, en Cucama, en la Romana, y también vamos a hacer una visita en San Pedro, porque no han estado denunciando que en San Pedro ellos van a hacer también algo más grande que lo que pasó en Higüey, dicen los presos. Para finalizar, Peguero, que lo veo como compaño tibio, ¿por dónde entran la droga y los cuchillos y toda esa vaina rara que entran a la cárcel, tanto la preventiva como el CCR 15? Si yo fuera jefe de seguridad, yo te iba a decir por dónde la entran. Ahora, nuestra duda siempre se han quedado, y siempre hemos pensado que los que cuidan son los que entran a la carne. Pero por lógica debe ser así, porque los presos no pueden salir a la calle a buscar. Siempre hemos creído eso. Un mensaje a la procuradora fiscal, que no tiene día que no se ve por parte. La magistrada, que haga una investigación con mucho carácter, con mucha responsabilidad, como sabemos que ella la puede hacer, a los fines de que ahí no se estén maltratando a la gente. Y yo sé que hoy, en el día de hoy, ahí hay personas que lo están torturando. Y nosotros no tenemos nada en contra de Reina. Hemos sido aliados de ella en ocasiones. Creo que somos amigos de ella, es lo que siempre hemos tenido al momento, una gran amistad. Y no nos quejamos de su trabajo, porque a nosotros ella nos trata, nos trata a Fabio. Bueno, muchas gracias entonces. A su honor.